LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit Digo todo esto para que comprendamos el concepto que muchos llaman universal pero yo llamo planetario nosotros no tenemos nada que ver con el resto del universo pero se utiliza ese concepto o al menos esa palabra pero no es universal es algo mundial el concepto de que las leyes son para todos lo mismo que los derechos en el mundo la organización de Naciones Unidas gracias a la declaración universal de los derechos humanos de la década de los años 40 posterior a la culminación de la segunda guerra mundial es algo que protege a todos los seres humanos del planeta todos tenemos iguales derechos pero tener derechos automáticamente también nos da la obligación de respetar todos nuestros deberes los derechos son individuales pero también son colectivos son para todos pero de igual modo los deberes por lo tanto nosotros como entes individuales de una sociedad estamos obligados para poder formar parte de una nación estamos obligados a respetar las leyes pero no el hijo de manchepa atención a quienes ven este esta emisión fuera del país hijo de manchepa es una expresión que se utiliza en república dominicana para referirse a los más desposeídos desde un hijo de manchepa hasta el presidente de la república estamos todos obligados a cumplir con las leyes todo esto viene a una situación que se ha desatado recientemente en medio de la cual nosotros vemos como dirigentes políticos están convencidos de que ellos están por encima de la ley por encima de todos pudimos ver como en los recientes días un ex regidor de una ciudad de una provincia del lejano suroeste de la república dominicana agredió a un ex alcalde y de repente solamente fue expulsado del partido oficialista al cual pertenece partido revolucionario moderno y ahora él pide perdón y se disculpa como si una agresión que es un delito penal bastase externar una disculpa y ya no pasó de ahí falta un sometimiento a la justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona para que sirva de ejemplo a otros y por el hecho de que la ley sea cumplida en nuestro país luego viene la situación desatada todavía más grave cuando un legislador de nuestro congreso nacional que es el apodado senador moreno arias que es un apodo que tiene o el senador de la provincia montecristi quien se apersonó a un recinto policial a llevarse a sacar a la fuerza a un arreo sometido por nada menos que tres órdenes judiciales emitidas por un fiscal por la comisión de tres delitos graves primero delito de violencia de género en un momento en que nuestro país se aboca a tratar de minimizar los delitos en contra de las mujeres en contra de los feminicidios y justamente coincidiendo con un aniversario más de la conmemoración del recuerdo del asesinato de las hermanas mirabal es algo tomado en cuenta en todo el planeta en todo el mundo en contra de la violencia de género y el senador de la provincia montecristi moreno arias del partido oficialista partido revolucionario moderno cometió violencia de género no él sino una persona que él está protegiendo pero digo que lo cometió él porque automáticamente se convierte en cómplice escondiendo a esa persona de acuerdo a lo declarado por distintos informantes en su finca particular para que él mismo no fuese sometido y que pasaron los meses hasta que llegaran a las elecciones a ver si el partido oficialista ganaba y efectivamente salió a las calles después que ganó el PRM protegido por el entonces en aquel entonces candidato a la senaduría de Montecristi que ganó es el actual senador al convertirse en cómplice prácticamente es una persona que está al lado de la comisión de dicho delito bueno pues no le faltó al protegido un tal timbiche o un apodo así una persona que es de su confianza absoluta como se evidencia en sus declaraciones y se en sus declaraciones y se evidencia en una imagen hasta comprometedora en una posición y una circunstancia nada halagadora entre dos hombres pero amen esos son asuntos propios de ellos esa persona intenta agrede a una dama a una profesora luego como no conciliaron en la justicia ella lo sometió pues intenta asesinarla a cuchilladas un joven se mete en medio evita que la asesine pero la apuñala a lo apuñala a él el que protege el senador Moreno Arias apuñala a una persona y como si eso no bastaba también intenta y lleva a la práctica otra agresión sometido por esos tres delitos y este señor va a un recinto policial haciendo uso del poder que él cree le confiere ser senador entonces intenta sacarlo a la fuerza diciendo que el ministro de interior y policía Jesús Vázquez había dado la orden diciendo que el director de la policía nacional mayor general Edward Sánchez había dado la orden y también que eso es algo en contra del partido de gobierno PRM que automáticamente queda siendo representado por el actual ministro administrativo de la presidencia ex senador, ex diputado de Puerto Plata, José Paliza oígase hasta donde llega la impunidad con que este señor siga actuando y todavía no ha sido sometido a la justicia después de hacerse cómplice de tantos delitos y automáticamente cometer otros delitos ahora el señor se ha disculpado como si eso bastara un pelotero, un beisbolista de grandes ligas apodado el tsunami, Carlos Martínez comete también violación a la ley y considera que una simple disculpa basta si en nuestro país, amables televidentes los delitos se van a resolver con simples disculpas entonces vamos por el camino equivocado y eso no puede seguir así como de costumbre les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube que son Luna TV, Canal 53 Luna TV en vivo y Luna Azul TV no dejen de suscribirse a los mismos y por favor marcar las respectivas campanitas y así recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación también les invito a buscar nuestra página web en la internet www.lunatv.do que emite en HD nuestra programación durante las 24 horas desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan amigos y amigas hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!